¡Pero chocholo! ¿Y tú esa gente? ¿Para dónde va? ¡Qué! A Yad del Inmueble van a llegar Y de todo van a encontrar No hay más nada que buscar En Yad del Inmueble oye todo lo que vas a encontrar Televisores, abanicos, neveras, lavadoras De las que están ahora Juegos de aposento de los que están en el momento Comedores de los mejores Su artículo venga a buscar En Yad del Inmueble te lo lleva con poco inicial Y al tiempo que tú quieras pagar Vamos todos pa' donde hay Adelín Vamos a comprar todo para el hogar Vamos todos a comprar Vamos todos a comprar De todo, de todo para el hogar Visítanos en la calle principal número 12 Esquina del Portal, El Café de Herrera Y en la calle principal número 89 Sector La Pared, en Jaina Información 829-448-6758 Y 809-931-8177 Yad del Inmuebles La tienda que embellece tu hogar ¡Ey! 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 Gracias por ver el video.